¡Hola! ¿Qué tal locas y locos? Bienvenidos un día más a CrazyDramers. En esta ocasión os voy a presentar un tema de Havok llamado Covering Fire. Hemos metido un poquito en los breaks, hemos doblado un poquito con los dobles bombos, hemos jugado con las campanas y los desplases para darle un poquito más de fuerza a esas entradas a los estribillos y a los prescribillos. Hemos continuado con el doble bombo como hacía el batería original Pete Webber en los dobles bombos de los estribillos y las estrofas y hemos rematado el tema como Dios manda. Un saludo, darle a like, suscribiros y os de los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!